Te he prometido que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Porque conmigo conociste el amor Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Porque conmigo conociste el amor Sí, el amor Sé que has de llorar por tu capricho Porque tan solo contigo conociste del amor Hoy ya no estás a mi lado corazón Pero sé que has de llorar Pues un amor como el mío jamás podrás encontrarte Solo sé Sé que has de llorar por tu capricho Porque tan solo conmigo conociste del amor Solo y triste me has dejado con el alma dolorida Pero no serás feliz con nadie más en la vida Si cuanto has querido yo te supe dar Te he prometido te voy a olvidar 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 Amor eterno Amor eterno Es que tú me prometiste Amor eterno Dime por favor La razón por qué mentiste Amor eterno Me duele pues con otro giras al altar Amor eterno Más recuerda fui yo el que te enseñó a amar Amor eterno Te olvidaré, te he de olvidar Amor eterno Ya no me importa lo que tengas que llorar Amor eterno Por todo lo que he sufrido Amor eterno Te voy a olvidar Te he prometido Amor eterno 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 Amor eterno